Bienvenidos a Un Espectador Más, un espacio donde ustedes y nosotros hablaremos de lo que más nos gusta, el cine y la televisión. Hoy hablaremos de la versión número 91 de los premios Oscar, la cual ha estado enmarcada por diferentes polémicas que no han tenido nada que ver con la calidad de las producciones, sino con cosas como quién la va a presentar, incluso se llegó a pensar en un premio de la película más popular solo para favorecer a una de las producciones. Una de las que más polémica causó fue esta, que se iban a entregar algunos premios durante los comerciales. Muchos directores y actores amenazaron con no asistir a la gala si eso iba a suceder. Y precisamente hablaremos de algunos datos curiosos de las pelis nominadas a Mejor película, así que empecemos con la favorita. No, la otra favorita, la favorita. Uno de los datos que más sobresalen es el vertiginoso trabajo de la cámara. La decisión de Giorgos, el director, de usar lentes superangulares produce una sensación egocentrista donde se pone en duelo la soledad de los personajes contra los grandes escenarios. Además, durante el rodaje el 95% de las escenas no se utilizó ninguna luz artificial, o sea que la grabación dependió siempre de luz natural y de centenares de velas durante la noche. Olivia Colman, la actriz principal para darle más creabilidad al personaje, la reina Ana, decidió aumentar 16 kilos. Pareciera que ahora ser un buen actor dependiera de aumentar o bajar de peso. La favorita posee comportamientos anacrónicos, o sea que más allá de ser el siglo XVIII, se resaltan ademanes modernos como pasos de baile fuera de contexto, develando un paralelismo de la actualidad frente a la farsa del poder que siempre ha existido. La favorita es una comedia oscura con unos lentes poco convencionales, tan poco convencionales que casi todos los personajes vomitan, p***, vomitan, vomitan. Green Book, una película totalmente emotiva que nos cuenta la historia de dos personajes disímiles que durante un viaje al sur de los Estados Unidos en los años 60, cuando el racismo estaba al tope, forman una amistad de la vida real. Dirigida por Peter Farelli, reconocido director de comedia, quien junto a su hermano dirigió películas reconocidas como Irene y yo y mi otro yo, loco por Mary y tontos y más tontos. En 25 años de carrera este es el primer drama de este director. Nick Vallelonga, quien escribe y actúa en este drama, es hijo en la vida real del personaje principal Tony Vallelonga, interpretado por Viggo Mortensen. Una de las condiciones del pianista Don Chirley para autorizar que esta historia fuera llevada al cine fue que la producción empezara después de su muerte en el año 2013. El verdadero Tony Lee trabajó en la serie de Sopranos y en la película Buenos Muchachos dirigido por Martin Scorsese. Es más, muchos de los verdaderos familiares de este personaje trabajan en Green Book. Mahershala, Mahershala, bueno, como se diga, el señor Ali, obtuvo en el año 2016 el Oscar a Mejor Actor de Reparto por la película Moonlight. Para los críticos, incluyéndome, no se lo merecía. Cosa distinta pasa en esta interpretación del famoso pianista. ¿Que por qué se lo dieron? Muchos creen que la Academia lo hizo como una actitud políticamente correcta para evitar señalamientos, ya que los años anteriores sólo habían nominado actores blancos. Para mí Green Book es una película refrescante, de esas que sale uno con el espíritu hinchado, con ganas de abrazar a su mejor amigo y que ante la amistad no hay adversidades. Es una película suave y absolutamente predecible. No quiere decir por esto que no sea una de mis favoritas. Black Panther, la sorpresiva, taquillera y sobrevalorada Black Panther, llega a la nominación con dos Grammys, un Screen Award a Mejor Elenco, que es totalmente increíble, convirtiéndose así en la primera película de superhéroes en conseguir entrar a la categoría de los mejores en los premios Oscar. Por otro lado, recordemos que Pantera Negra fue creada en 1966 por los más grandes, Stan Lee y Jack Kirby. Que el dios de los cómics los tenga en su gloria. Igualmente sigo sin entender por qué Infinity War, que es de cómics y es aún mejor película, no estuvo a la altura de la Academia. Porque no hay negros. Pero, pero si hay negros. Pero no tantos. Y es cierto, por preocuparse tanto por ser incluyentes, terminan siendo condescendientes. Se dijo que la Academia pensó en crear el Oscar a la película más popular, solo con la firme intención de que allí pudiese estar nominada la película Black Panther. Con todo respeto por la cultura afroamericana. Vice o el vicio del poder. Nos cuenta la historia del vicepresidente norteamericano Dick Cheney, a quien el mismísimo George Bush consideraba el... El Darth Vader de la Casa Blanca. Al igual que Peter Farrell y el director de Vice, Adam McKay, incursionó primero en el género de la comedia. Eso sí, con películas mucho menos recordadas. Algo que seguramente los va a sorprender a todos es la interpretación de Sam Rockwell, quien estaba acostumbrado a interpretar villanos decadentes en el cine de Hollywood. Esta vez, este papel le va a merecer o le mereció su nominación al premio Oscar como mejor actor de reparto. Recordemos que el ex caballero de la noche, Christian Bale, nos tiene acostumbrados a sus extremas transformaciones. Para este papel subió 20 kilos. Recordemos que en el año 2004 bajó 28 kilos para su papel en El Maquinista. Papel por el cual no le dieron ninguno de los grandes premios. El personaje de Dick Cheney es tan oscuro que el mismísimo Christian Bale, en la pasada entrega de los premios Golden Globe, cuando ganó el premio a mejor actor de drama, agradeció al mismísimo Satanás porque le sirvió de inspiración. Si se hizo una película sobre Dick Cheney, no se nos haga raro que se haga una telenovela sobre el innombrable. A ver, mijito. Black Clack. Black Cake Cake. Black Clack. Esperen, ¿cómo era? Esta es una peli donde se nos cuenta una historia en la que la realidad supera la ficción. Refiero a que es increíble que esté basada en hechos reales, en los que un policía afroamericano y su compañero judío se infiltran en el Ku Klux Klan local para desmantelarlo. Un dato interesante es que el protagonista Juan David Washington, John David Washington, estimado, quien es hijo de Denzel Washington, quien trabajó con el director Spike Lee desde sus inicios. Más allá de la gran controversia racista y xenofóbica del Ku Klux Klan, se le reconoce por sobre todo a Spike Lee, que hace alusión directa en la película a frases dichas por el presidente Donald Trump. La otra película de la que se ha hablado bastante es Bohemian Rhapsody. Han crecido mitos detrás de la película, pero para ser francos y ser totalmente neutrales, si ustedes hacen el ejercicio de quitar las escenas de la música, algunos me dirán, ¿cómo van a quitar la música de una película? Pues se la puede quitar porque no es un musical. Si ustedes quitan las escenas de la música, se van a dar cuenta que la película es completamente sosa. Cogieron la historia de una banda y de un artista poco convencional e hicieron una película totalmente plana. Cinematográficamente esta película siento que no tiene nada que ofrecer. Lo único que tenemos que rescatar es la exactitud en el casting. Escogieron un casting perfecto, obviamente encabezado por el nominado al Oscar Rami Malek. Star is Born es el cuarto remake. La primera peli fue en 1937, la segunda en el 54 y la tercera en el 76. Y esta última es protagonizada por Lady Gaga y dirigido por Bradley Cooper, con quien también comparten créditos en el reparto. En un inicio, Warner Bros. no estaba convencido por Gaga, así que decidieron irse por Beyoncé. Pero ella tuvo que abandonar por una cuestión de embarazo de sus gemelos. Cooper tampoco la tuvo fácil, compitiendo con pesos pesados como Will Smith, DiCaprio, Tom Cruise e incluso Christian Bale. I'm Batman. Lady Gaga fue quien convenció a Bradley Cooper de que él cantara, metiéndole la idea de que debía hacerlo en vivo para que así pudiera experimentar lo que un artista siente arriba del escenario. Gaga padeció de cierta inseguridad con el look de su personaje, ya que Cooper le prohibió maquillarse rotundamente. Él quería que Ali se viera lo más alejada de la conocida imagen de la cantante. Igualmente, ella al final confesó más adelante que siempre se sintió fea. Todos los caminos conducen a Roma. Y no es porque ya se nos esté acabando el tiempo, sino que francamente sobre esta película ya se ha dicho todo. Hay muy pocas cosas que agregar y la verdad no lo queremos saturar. Primero, quiero decirles que desde el año 1957 en que empezaron a hacerse las películas a color con la película La Vuelta al Mundo en 80 días protagonizada por Cantinflas, solo tres películas hechas en blanco y negro han ganado el premio Oscar. Y estas son El Apartamento, La Lista de Schindler y El Artista. Esperemos que Roma sea la cuarta. Se dice que la película Roma también va a batir muchos récords en la historia del cine. Uno de ellos sería el ser la primer película en streaming en ganar un premio Oscar. Pero el más importante y del que todos están pendientes, el récord de que todo el mundo quiere saber si lo logra, es que esta es la décima película que ha sido nominada en dos categorías, Mejor Película Extranjera y Mejor Película. Hasta el momento de esas 10, ninguna lo ha ganado. Si Roma llega a ganar, sería la primer película nominada en las dos categorías en hacerlo. La película que estuvo más cerca de ganarse los dos premios fue el 1998, La Vida es Bella, todas las recordamos. Pero resulta que ganó una película que nadie esperaba que es Shakespeare in Love. Se dice que detrás del lobby para que ganara Shakespeare in Love estaba en las curiosas manos de Harvey Weinstein. Bueno muchachos, no siendo más, espero les haya gustado esto de Un Espectador Más. Ya saben, suscríbanse, activen la campanita. ¿Qué es para qué es? El Negro está de moda. Garantía de éxito. Ya saben, comenten y díganos cuáles son sus pelis favoritas. Ya saben, manito arriba y... Ya, pero qué. Ya, pero qué. ¿Onde estás? ¡Hola!